Como en un sueño, es el día y la noche. El Soriano para mí, no sé, me ha vuelto a dar la alegría y la vida. Hace magia, hace que la vida sea mejor. Conocí al doctor mediante internet y decidí probar. Y la verdad es que estoy encantada. No me enteré de nada. Yo lo único que vi aquí fue abrir la boca. Y que los expertos se encargaran de hacer su trabajo.